El órgano de fiscalización superior notificó a la Administración Municipal de Salamanca el inicio de la investigación a raíz de la denuncia interpuesta por Javier Ramírez, líder de la organización Fuerza Salmantina, por la compra del terreno para el Centro de Seguridad Ciudadana C4. En rueda de prensa, Fernando Martín del Campo, secretario del Ayuntamiento, informó que el órgano de fiscalización les hizo un requerimiento de documentación desde el pasado 13 de junio, estableciendo la tolerancia de 15 días para responder. Por otro lado, el funcionario municipal aseguró que el tesorero Héctor Alfaro y el regidor del Partido Verde Ecologista, Bernardo Mercado, esperarán a que haya una determinación en el caso por parte del órgano de fiscalización para decidir si interponen demanda o no. Martín del Campo insistió en que todo el proceso de compra del terreno para edificar el C4 fue apegado a la ley y agregó que el órgano de fiscalización ya tiene en su poder todo el papeleo requerido, incluyendo copia del acta original y los regidores enviaron una carta asegurando que sus firmas son auténticas. No obstante, en lo anterior, Martín del Campo desestimó el tema, aduciendo que la administración municipal encabezada por Justino Arreaga Rojas tiene cosas más prioritarias. Sí, sí, sí es prioritario, pero no es lo más importante. Creo que la administración tiene cosas mucho más importantes que esto. Pero lo hemos demostrado que se compró en base a legalidad. O sea, sí es importante para esta administración ya demostrar ante los ciudadanos que este terreno o que esta erogación que hizo el municipio fue correcta y no basarnos ya en discursos de supuestos líderes políticos que lo único que están haciendo es empañar o tratar de empañar el buen trabajo que ha hecho esta administración. Al respecto de la advertencia de Javier Ramírez de que también acudirá a las instancias federales, el funcionario municipal atajó la pregunta aseverando nuevamente qué es un tema politizado. Edith Domínguez, Zona Franca. Javier Ramírez, Zona Franca.